¿Qué tal, damas y caballeros? Hola, suscripto compadre, César Oski, coció desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca de Bitcoin. Y en este caso, ¿cómo utilizar Bitso? O sea, ¿cómo sacar el mayor provecho de este exchanger, el más popular entre los mexicanos, colombianos, argentinos y brasileiros por el momento cuando estoy grabando este video? Seguramente tienen planes de expansión más allá y no creo que vaya a cambiar mucho, la verdad, de un día para otro. Así que recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para andar siempre a por todas, dejar aquí abajo en los comentarios qué les parecen todos estos tutoriales y si no, es por el momento, ¡comencemos! Y lo primero es obviamente irnos al apartado de Bitso que nosotros ya lo tenemos aquí guardado sin problema alguno y ya está. Una vez que nosotros estamos aquí aparecen nuestros datos que obviamente van a estar en Blur para que se mantenga toda la privacidad a tope. Le damos iniciar sesión, ponemos nuestro código de 2FA, que recuerden esto siempre es muy importante tenerlo en casi cualquier exchanger para más seguridad y privacidad. Y bueno, aquí está nuestra cuenta de Bitso, ¿sale? ¿Qué es lo primero y más importante? Pues saber que aquí tú puedes depositar, comprar, vender y recordar que realmente tienen su aplicación móvil. Que de hecho, vamos a ver si nos deja meternos así como rapidísimo antes de cualquier... Mira, a ver, lo voy a poner aquí porque creo que si no, no me va a dejar abrirlo. O sea, porque ya tengo la sesión iniciada. Pero miren esto, si tú te vas aquí y le vas luego luego, esta es la aplicación, la verdad, es mucho más intuitiva, mucho más divertida. Yo uso más la aplicación que la página web, pero tiene su botón de depositar, comprar, vender y enviar. Y listo, y aquí tienes todo tu balance, ¿sale? Hasta con la posibilidad de una tarjeta de débito en este mundo cripto. Entonces, bueno, ya ahora sí, volviendo a lo que es Bitso como tal. Tenemos los tres mismos botones para poder depositar nuestro dinero a través de transferencias SPAY, desde criptomonedas. O un Bitso Transfer que es de cuenta a cuenta de Bitso, ¿sale? Ya sabemos que en transferencias SPAY, pues te va a dar tu cuenta clave, tu nombre. O sea, todos los datos para que te puedan transferir a ti, ya seas tú mismo o un tercero. En cripto, pues tú seleccionas la criptomoneda que quieres enviar. Y ojito, que ya tenemos algo interesante. Tú puedes enviar, por ejemplo, Tether a través de la red de Ethereum, RC20, o la red de Tron, TRC20. Que sin lugar a dudas, es mucho más rápida y mejor la red de Tron, ¿sale? Para tenerlo súper en cuenta. Y lo mismo al momento de enviar. Tú puedes enviar a cuentas bancarias a través de pesos mexicanos. Bueno, en mi caso, pesos mexicanos, porque estoy mexicano y mi cuenta está basada en México. Pero si estás en otro país, puedes hacerlo a través de tu moneda local. O puedes enviarlo a través de una criptomoneda. ¿Cuál quieres enviar? ¿A qué dirección? Un Bitso Transfer a través de un código QR o el correo electrónico de la otra persona. ¿Sale? Y listo. Entonces, así es para enviar y recibir sin problema alguno. Ahora bien, aquí está un apartado interesante que es el de comprar y vender. ¿En qué se basa esto? El de comprar y vender, básicamente, tú puedes decir. Oye, yo tengo pesos mexicanos. Aquí está, por ejemplo. Ya está, gracias. Y quiero comprar de pesos mexicanos mil pesos a Bitcoin. Entonces, te va a decir que esos mil pesos van a ser equivalentes a 0.002165 satoshis de Bitcoin. Te está poniendo el precio en el que vas a comprar ese Bitcoin. Que la tarifa se actualiza cada 15 segundos. Vas a tener, o sea, vas al final a comprar 985 pesos. Creo que la gente dice, oye, compré mil pesos. ¿Por qué tengo 985? Pues recuerda que estos es un exchanger y tiene un negocio como tal que son las comisiones. Entonces, aquí el spread ya te están cobrando el 1.5%. Total, vas a pagar mil pesos menos el 1.5. 985. Y esto va a ser lo que recibirás en Bitcoin. ¿Sale? Tú le das continuar. Y así puedes hacer esto con cualquier criptomoneda que ellos tengan disponibles en su exchanger. Algo divertido es que también lo puedes hacer de forma inversa. Oye, yo tengo mis Bitcoins y ya los quiero cambiar. Pues bueno, cambias esos Bitcoins por pesos y lo mismo. Te van a decir que este es el tipo de cambio que lo estás agarrando. La tarifa, cuánto se actualiza. Vas a pagar esto y al final vas a recibir esta cantidad en pesos mexicanos. ¿Sale? Ya descontando todo. Entonces, obviamente esta es la manera como más sencilla de depositar cualquier criptomoneda. Voy a depositar Cardano. Ok, aquí te va a dar la red de Cardano. Si me quieren depositar unos cuantos ADAS, pues aquí está la WALLE, la dirección, todo lo que gusten y demás. Si quieren vender esos Cardanos, pues comprar y vender es la misma conversión que ojo. Si lo haces de esta forma, la verdad es que te va a salir un poquito más caro. Te voy a enseñar la manera barata de hacer este intercambio en Bitso. ¿Sale? Y lo mismo, aquí envías estas criptomonedas que obviamente como no tengo, pues no las puedo enviar. Pero aquí tengo un poquitito. Mira, aquí dice que hay un par de Diddx, yo creo que de sobra. Y los puedes enviar a lo mismo. Cuentas guardadas, a una red de Ethereum, de Diddx o Bitso Transfer. Si bien, recordemos que Bitso no solo es comprar y vender con este spread. Sino que si tú te vas a productos, ya tiene cuatro cosas divertidas. La primera es el Bitso Plus. ¿Qué es el Bitso Plus? O Plus, dependiendo en qué región me estés escuchando. Pero el Bitso Plus funciona básicamente como un tipo de staking. Donde la verdad es que, yo te lo digo muy honesto, no vale la pena. Pero de todo modo la gente que le puede dejar ahí y está bien. Ellos te van a entregar hasta un 2% anual. ¿Sale? ¿En qué? Pues tú lo puedes activar y obviamente esto te lo va a dejar en ciertas criptomonedas. No en todas. Pero antes, ojito, que en sus inicios, la verdad Bitso daba muchísimo rendimiento. Ahora ya no tanto. Ahora tú puedes ver que el Bitso Plus se va básicamente en... Vamos a ver si aquí me lo pone rapidísimo. Creo yo que lo tienen Bitcoin, Ethereum y en monedas estables. ¿Sale? Si no tienes esas monedas, o sea, no puedes hacer staking con, por ejemplo, BAT, con Dogecoin. No. Aquí ese Bitso Plus que es para generar esos rendimientos funciona con Bitcoin, Ethereum y con monedas estables. O con USD, con dólares. Si es fuera de eso, no funciona. ¿Sale? Segundo. Tienes aquí la famosa Bitso Card, que es de la que yo les hablaba. Esto es súper interesante porque ellos te entregan una tarjetita, la cual también vamos a bloquear esos últimos dígitos. Y listo. Tú, el balance que tengas en criptomoneda o en peso mexicano, puedes tenerlo de forma digital, como lo tienes aquí, o de forma física, como ya lo es con esta tarjeta. Entonces, la verdad, está muy bueno porque mandas tus criptomonedas, las vendes por pesos y funciona en todos lados. Es Mastercard. Yo la he utilizado en diferentes viajes. Sin problema alguno puede retirar efectivo del cajero. Te pueden transferir. Puedes transferir de ello. Si has tenido otra cuenta bancaria, pero con tus criptomonedas. Entonces, muy, muy bien. Y lo más interesante es que ellos te devuelven un cashback, un como le llaman cripto back. ¿De qué va? Puedes recibir desde el 0.3%, 0.75% hasta el 1.25% de tus compras de regreso en Bitcoin, en Satoshi. Entonces, la verdad, sale muy bien. Bien, aquí están un poquito los estándares de qué es lo que necesitas para pasar del nivel básico al estándar o al premium y obtener, obviamente, más cashback. Aquí te va diciendo lo que has generado un total de Bitcoin, lo que están pendientes por pagarte y ya está. La verdad, les digo, es muy bueno y tiene beneficios exclusivos como 30% de bonificación en Starbucks, boletos 2x1 en Cinepolis, 10% en Mercado Libre, un mes gratis de Uber One, 4% de cashback en Booking, 30% descuento en restaurantes. Hombre, aquí tienen para literalmente darse un taco de ojo, ver todo lo que hay disponible en ofertas y demás. Entonces, agregas tus fondos y los utilizas de forma rápida y sencilla. Luego, también, tenemos ahora aquí el apartado divertido, Bitso Alpha y Bitso Alpha Classic. Aquí, básicamente, nos manda casi que a otra página y este era el primer exchanger que tuvo Bitso, que básicamente es como el clásico, por eso dice Classic, ¿sale? Donde, pues, está el libro de órdenes y la verdad está muy feo. Pero, ¿qué pasa? Luego llegamos al Pro, Bitso Alpha. Ojito con este porque es, para mí, el mejor que hay, ¿sí? Tú en Bitso Alpha o en el Alpha Pro, mírense que si tú tienes la aplicación de Bitso, esa es tu app normal. Tienes que descargar otra aplicación que se llama Bitso Alpha y en esta vas a poder hacer trading como tal, como se los he enseñado en Binance, en BingX, con gráficas, con todo. Y la verdad, esto está muy bien, porque entonces aquí, por ejemplo, seleccionas el par BTC contra MXN, que sería contra pesos mexicanos. Bueno, ya lo tengo, ¿verdad? Aquí, mira, seleccionas Bitcoin contra pesos. Ok, ¿qué quieres hacer? Comprar o vender. Bueno, yo quiero comprar una orden limitada, si, monto, vamos a ponerle en pesos, mil pesos. Esos mil pesos me van a dar 0.0021. Pero vamos a ver a qué precio está ahorita. El precio de Bitcoin está en 454.710. Ok, pues sí. Si yo con estos mil pesos aquí me van a dar 0.0021.29. Al final, vean la diferencia con esto. Están viendo que aquí la comisión que me van a cobrar es de 0.49%. Recordemos, es más, no recordemos, se los voy a poner aquí porque es importante que lo sepan. Este es un secreto que la gente no lo conoce y lo aplica, la verdad, muy mal. Ellos por hacer la compra-venta aquí, que obviamente no les voy a negar que es mucho más rápido, más sencillo y menos estrés, pero por hacer eso, digamos que lo rápido sale caro. Esos mismos mil pesos, mira tú, que al final aquí me van a cobrar el 1.5% de comisión que es el spread. Aquí me están cobrando el 0.49. Hay una diferencia enorme. Y en el peor escenario, que no es el 0.49, ellos te van a cobrar el 0.64%. O sea, sigue siendo mucho mejor hacer la compra-venta de tus criptomonedas en Bitso Alpha, más que en el Bitso normal. Ojo, es la misma empresa, es todo igualito, es tu misma cuenta. Aunque sean dos aplicaciones diferentes, el saldo de tu Bitso normal se te va a reflejar en el Bitso Alpha. No es que ahora tengas que depositar al Bitso Alpha, es lo mismo, ¿sale? Para que no piensen que son agua y aceite. Son básicamente dos hermanos de la misma mamá. Punto. Que funcionan de forma igual. Tienen los mismos genes, comen lo mismo y duermen en donde mismo. Ya está. Entonces, de esta forma, es un súper consejazo que pueden ustedes aplicar al momento de comprar, al momento de vender, sus criptomonedas, que les digo, por un súper precio. Y esto se lo recomiendo absolutamente a todos. Aquí puedes ver todos los mercados que hay. No, es que yo solo lo quiero con peso mexicano. Pues lo tienes con pesos mexicanos, lo vas a tener los mercados de Bitcoin con moneda de USD, lo vas a tener hasta con USDT, que es Bitcoin, Ethereum, Ripple, con pesos argentinos, con reales brasileños, con pesos colombianos. O sea, aquí vas a tener la gráfica mucho mejor puesta para hacer todo eso. Entonces, recordemos que este es el Bitso Alpha Pro. ¿Sí? Aquí vas a tener obviamente el balance de tus operaciones, de lo que, de tu cuenta de Bitso. Ya ven que aquí es como el Bitso normal. ¿Es que es el Bitso normal? Solo que en la función de Pro para Traders. Vas a ver las órdenes que tienes abiertas. En este caso no tengo ninguna. Pero cuando tú pones una orden de compra o venta, aquí te va a aparecer. Y hasta que no se te complete, te van a mandar una notificación por correo electrónico o un globo en tu teléfono de, ¡Oye! Se acaba de llenar toda tu orden de compra o de venta. Y listo. Entonces, la verdad es muy bueno. De hecho, si te interesa, aquí puedes hacer tus análisis, puedes jugar con todo. Para mí, mis pares favoritos siempre son Bitcoin, peso mexicano, XRP, contra USDT. Desde que existe este par, ya me encanta ver ese libro de órdenes. Todo lo que quieras aquí lo vas a tener a la orden. Mira, con el Trading View, aunque en este caso no hay tanto volumen, pero la verdad, como siempre lo he manejado, ha sido con peso mexicano. Aquí está el volumen grande, aquí está todo. Y les digo, vale la pena ahorrarse ese 1%. Sí, pues sí, casi un 1%. Por hacerlo a través de bits o alfa, sí, sí lo vale. Por eso es que yo todas las conversiones que hago, las hago aquí. Ahora bien, que esto está un poquito más complejo y a la gente le puede dar como cierto miedo ver tanta gráfica, también, también puede pasar. Ya tú lo tendrías que considerar. Si prefieres gastar, pagar el 1.5%, pero que sea de forma inmediata en tu misma aplicación y poder enviar y recibir, adelante. Y también que obviamente te cobren por meter ese dinero. La verdad, cuando yo pongo los 1.000 pesos aquí, estamos hablando de que se me compran 994, o sea, y en el otro quedan 983 o 980, o sea, hay una diferencia que por lo menos para mí, cuando ya son montos grandes que tú estás entrando o sacando o saliendo de Bitso, sí se nota. Quizás cuando son temas de 1.000 pesos dices, hombre, 20 pesos no me afectan, pero ya cuando le ponemos en lugar de 1.000 pesos un millón y ya son 20.000 pesos dices, ay, güey, aquí mejor me voy por la más baratita, que ya es a través de Bitso Alpha. Y esto, muy poca gente lo conoce y deja tú que lo conozcan. Muy poca gente realmente le saca el provecho y se quedan en el Bitso normal haciendo sus operaciones, que les digo, es la misma página porque si me dan cuenta, en ese mismo enlace acabo de regresar. O sea, te vas aquí, Bitso normal, Bitso alfa y te manda este apartado que es para hacer trading. En la aplicación sí son dos diferentes. Mira, por ejemplo, le pones Bitso app y aquí está. Van a ver que esta es como la primera, ¿no? Aquí está el ejemplo de Google que ahí está, Bitso normalita y ya la ven que es blanca con la B negra, ¿sí? Pero luego también está el Bitso alfa, mira, y esa es otra que sí o sí les recomiendo descargar si es que lo hace, les gusta hacer todo más a través del celular. Porque si lo hacen en la computadora, pues ya ven cómo es de sencillo. Y aquí el fondo es negro con la B blanca, ¿sí? Y aquí tienes ahora sí las gráficas de trading justamente para que puedas sacar el mayor provecho y puedas seguir sacándole con todo aquí en Bitso. Por lo pronto, hasta aquí el video. Recuerden cuáles son los productos y cómo se puede utilizar. Aquí depositas ya sean criptomonedas, Bitso transfer o una transferencia SPAY en el caso de México con moneda FIAT. Aquí puedes hacer la compra-venta de forma automática con un spread, una comisión del 1.5%. Puedes enviar tus pesos mexicanos, tus criptomonedas a cualquier wallet, cuenta bancaria sin problema alguno. Tienes el Bitso Plus para generar rendimientos de hasta el 2% anual con ciertas criptomonedas, Bitso Alpha para hacer este trading mucho más barato y pues obviamente sacar el mayor provecho. Y por último, pero no el menos importante, la famosa Bitso Card para poder hacer efectivo tu dinero de forma rápida, instantánea y con un crypto cashback que te devuelven en Satoshis. Por mi parte, esto ha sido todo. No olvides suscribirse al canal, activar la campanita, andar siempre, a por todas y como siempre les digo, este es Cesar Oski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Y te voy a dar un super tip muy bueno porque también puedes aplicar Bitso como un procesador de pagos. Si tú aquí quieres, por ejemplo, vas a recibir Bitcoin para que se cambie a moneda local, eso quiere decir que si tú das una billetera, por ejemplo, en un restaurante, en un local y que la gente te pague en Bitcoin, la gente te puede pagar a esta dirección de Bitcoin e inmediatamente cuando Bitso reciba los Bitcoins, se te van a vender por pesos mexicanos y así ya no vas a tener que luchar por venderlo, por hacer tú la conversión. En cuanto caigan los Bitcoins, se convierten a pesos y si ya tienes la tarjeta, haz de cuenta que te depositaron ya directamente a tu tarjeta pesos mexicanos para que los puedas utilizar, cambiar a lo que sea y lo puedes cambiar por peso mexicano o recibir dólares. Ahora sí que esto ya queda 100% de decisión tuya y que lo tomes a consideración.